He venido a contarte Tomé el valor de enfrentarte Lo hechabé mil besos en el espejo Poco a poco fui venciendo mis miedos Aquí voy a decirte lo que pienso yo Dime cómo le hago para ganarte Yo no me voy de aquí sin ti Ey mi amor yo te quiero ver Conmigo en tu luna de miel Ver cómo en tu vida la piel Se te eriza al llegar al cuarto del hotel Andar contigo por todos lados Planear juntitos nuestros pecados Llenándote de besos Que no te he dado Te quiero en el borde de la cama Y compartir un cafecito en la mañana Y encerrarme contigo y ser tu preso Y todo el día yo comerte a besos Te quiero y por favor no me hagas esperar Si quieres ahora mismo lo hago realidad Quiero quedarme así, no quiero quedarme así No puedo imaginar la vida ya sin ti Dime cómo le hago para ganarte Que yo no me voy de aquí sin ti Ey mi amor yo te quiero ver Conmigo en tu luna de miel Ver cómo todita la piel Se te eriza al llegar al cuarto del hotel Andar contigo por todos lados Planear juntitos nuestros pecados Llenándote de besos Llenándote de besos Que no te he dado Conmigo en tu luna de miel Ver cómo todita la piel Se te eriza al llegar al cuarto Llenándote de besos Que no te he dado Llenándote de besos Gracias.